La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. Segundo bloque de Mundo Agro y como habíamos prometido nos asomamos a las principales cotizaciones que el remate de referencia para el Norte Provincial realizó Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima como es habitual en la apertura de la semana en la Sociedad Rural de Jesús Mario. Un mercado de referencia que le ha permitido a muchos productores del Norte Provincial seguir apostando por distintos remates y en este caso con muy buenas cotizaciones. Las comenta Eduardo Pérez de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el Norte Cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Eduardo Pérez, ¿qué resultado ha arrojado el remate en el día de hoy? Mira, bien, el remate bien, se nota que el consumo está un poquito más tranquilo, pero dentro de todo entre los 11.50, 11.80 se vendió todo lo que es el ternero y la ternera, todo el novillito liviano en esa plata, el novillo un poco más pesado ya en los 11 pesos, 10.80, algún novillo pesado, pesado, 9.50, vaquillona liviana anduvo igual que el macho entre los 11.50 y 12, entonces, te diría que bien, la vaca gorda de 6.50, 6.80, medio parejo ahí, la vaca invernada anduvimos rondando, debe haber andado muy parejo en los 5 pesos, 5.20. ¿Ha bajado un poco el precio de la vaca? La vaca está un poquito más tranquila porque está media trancada la salida de vaca, está un poquito más tranquila. Una cuestión estacional, ¿no? Yo creo, esperemos que sea estacional, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el tema de la exportación de vaca, pero bueno, todo lo que es invernada, el ternero de invernada que tuvimos, un ternero muy bueno de 180 kilos, 190 kilos, se pagó 12.20, en general te diría muy buen remate, ¿no? El ternero se lo está viendo como uno de los fuertes, digamos, está llegando con muy buena calidad y hay mucho entusiasmo en los productores por buscar este tipo de producto. Y sí, la verdad que sí, porque esto es para defenderse, o sea, el ternero bueno, hoy el que vale una moneda, ¿no es cierto? Está buscado, esa mercadería está buscada, yo calculo que se tiene que mantener, ¿no? Bien, sabemos que tiene remates muy importantes, con un importante lote de cabezas en Chepes. Sí, en Chepes damos un jueves, ahora el jueves este tenemos unas 800 cabezas anotadas, va a haber muchos terneros, casi todos, en su mayoría terneros, que es lo que está saliendo, y bueno, aprovechamos para invitar a todos los amigos para el jueves. Bien, perfecto, en Chepes, provincia de La Rioja. Chepes, provincia de La Rioja. A partir del mediodía. A partir del mediodía, largamos. ¿Sabés por qué Antigua Cervecería es un éxito? Porque puedo planificar mis ahorros, ya que desde el primer día sé de cuánto va a ser mi cuota, fija y en pesos. No dejes pasar esta oportunidad, sumate vos también al éxito de Antigua Cervecería, otro desarrollo euro mayor. Visita nuestro departamento modelo en Costanera y Tablada. Nos vamos a la pausa en instantes, una recomendación realmente importante para que el productor agropecuario sepa dónde invertir, en bienes raíces o en proyectos inmobiliarios. La pausa, ya seguimos con más Mundo Agro. Mundo Agro. ¡Suscríbete!